El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo anunció que apoyará a las 38 economías emergentes con las que trabaja, con 21 mil millones de dólares en el bienio 2020-2021. La decisión fue tomada tras una reunión de sus accionistas ante el hecho de que la pandemia del COVID-19 es un reto sin precedentes para el mundo y las economías que participan en la institución, señaló su presidente, Suma Chakrabarti. Para concretar el financiamiento, se hará uso de los instrumentos existentes y se desarrollarán nuevas iniciativas para canalizar los recursos. En un comunicado, destacó que se trata de salvaguardar los avances que han tenido las economías emergentes con las que trabaja la institución a fin de mantener el avance hacia economías de mercado abierto que sean sostenibles. Este banco fue creado en 1991 para impulsar una era post-guerra fría en la zona centro y el este de Europa, con los objetivos de ir hacia economías orientadas al mercado y promover iniciativas privadas y de autoemprendimiento. Aunque su membresía es en total de 69 países, incluidos los que conforman la Unión Europea, los 21.000 millones de dólares anunciados este jueves irán a las economías del este de Europa y de Asia Central. Preciso que las economías emergentes que pretende apoyar también resienten el impacto de la baja de los precios en materias primas, ruptura en las cadenas de aprovisionamiento, colapso del turismo y menores remesas de sus trabajadores en otros países.